¿Acaso no me explico bien? Tu pose me la pela Me tiras contra la pared Comienzas a saberme bien Trepas por mi cintura Me aprietas contra la pared Tus manos tiemblan, date la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón De escenario improvisado De esta cuita sin guión Aumenta la tensión al joderse la vieja farola Y no recuerdo mi desconfianza inicial Meterme en el papel Siendo auténticos extraños Estaré fácil rodeado por tus brazos Y con los besos que nos damos Tus manos tiemblan, date la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la cinta sin guión Tus manos tiemblan, date la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la cinta sin guión Es la cinta sin guión Y con los dos temblamos en el sucio callejón Y con los dos temblamos en el sucio callejón Y con los dos temblamos en el sucio callejón Por mi cintura Por mi cintura Por mi cintura Por mi cintura Y aprietas contra la pared Tus manos tiemblan, date la vuelta Mis piernas tiemblan, baja volumen Los dos temblamos en el sucio callejón Escenario improvisado Es la cinta sin guión Tus manos tiemblan, tenga volumen Tus manos tiemblan, baja volumen Mis piernas tiemblan, baja volumen